Un pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer. 21 de Diciembre, del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 39 al 45. Unos días después, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y dijo en voz, en grito, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que se te ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La visita de María a su prima Isabel está llena de resonancias bíblicas, como cuando se trasladó el arca de la alianza entre danzas y saltos de alegría a casa de Obedendón, donde estuvo tres meses llenando de bendiciones a sus habitantes. María, que acaba de recibir del ángel la trascendental noticia de su maternidad divina, corre presurosa por la montaña a casa de Isabel, ofrecerle su ayuda en la espera de su hijo, llena de Dios y a la vez servicial para con los demás. María es portadora en su seno del Salvador. Ella misma arca de la alianza y es, por tanto, evangelizadora. La buena noticia la comunica con su misma presencia y llena de alegría a Isabel y al hijo que salta de gozo en sus entrañas, el que será el precursor de Jesús, Juan Bautista. Es significativo el encuentro de Isabel y María, dos mujeres sencillas del pueblo, que han sido agraciadas por Dios con una inesperada maternidad y se muestran totalmente disponibles a su voluntad. Son un hermoso símbolo del encuentro del Antiguo y el Nuevo Testamento, de los tiempos de la espera y de la plenitud de la venida. Llena de gracia, Isabel canta la voz en grito las alabanzas de Dios y de su prima en quien reconoce la madre de mi Señor. Con su alabanza, Isabel traza un buen retrato de su prima, dichosa tú que has creído. Las lecturas nos hablan de alegría, alegría que ante todo llena el corazón de Dios. Él se goza y se complace en ti. Él te ama y te llenará de júbilo por su causa, como en los días de fiesta. Alegría en las dos mujeres, María e Isabel, que experimentan la venida de Dios Salvador. ¿Sabremos experimentar nosotros esta alegría que Dios nos quiere comunicar? Para ello debemos tener ojos de fe y saber reconocer la presencia de Dios en las personas y los acontecimientos de la vida como Isabel y María supieron reconocer la presencia del misterio en sus respectivas experiencias. Saber ver a Dios actuando en nuestra vida de cada día y en las personas que nos rodean. ¿Viviremos la Navidad con gozo interior o solo de palabra, cantos y regalos externos porque toca? Después de tantas invitaciones a cantar de júbilo por parte de Sofonías o de Isabel y su hijo Juan, de María la llena de la buena noticia y sobre todo de Dios mismo, que según Sofonías celebra jubilosamente su amor como en una gran fiesta. Nos conformaremos con una Navidad rutinaria, pero a la vez debemos ser en estos días portadores de una alegría a los demás. Como María en su visita, cada uno de nosotros debemos ser portadores de la buena noticia de Jesús, evangelizadores en este mundo. Esto lo haremos con nuestras actitudes y obras más que con nuestras palabras. Sabemos en nuestra vida visitar a los demás, o sea, estamos siempre dispuestos a salir al encuentro a comunicarnos, a compartir la experiencia gozosa y la triste, a ofrecer nuestra ayuda. La visita es salida de sí mismo, cercanía, presencia a los otros, para llevar nuestro interés y nuestro amor y transmitir así, en el fondo, la experiencia de Dios en un mundo que no conoce demasiado la gratuidad del amor ni la cercanía de las visitas. Lo podemos hacer en el círculo de nuestra familia o de nuestros amigos y conocidos o compañeros de trabajo. Si sabemos visitar a imitación de Dios que ha visitado y redimido a su pueblo y de Cristo Jesús, el que había sido anunciado como el sol que nos visitará, venido de lo alto, la Navidad será una experiencia gozosa. La Acuaristía es uno de los momentos privilegiados en que los cristianos reconocemos con gozo la presencia salvadora de Cristo Jesús. Nuestra comunión de hoy sea aliento y motivo de alegría en nuestra preparación de la Navidad. que el Señor los bendiga. Que un día más justo y sin opresión los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertador. Pueblo que camina por el mundo gritándome en Señor La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones